Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me estás pasando bien? ¡Oh, sí, eres un comediante! ¡Qué cálida bienvenida! Los dos están limpios. Mis disculpas. No puedo ser tan cuidadoso. Supongo que es Talbot. El señor Sullivan. Y el señor Drake. Correcto. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. ¡Cutter! Está todo aquí. Bien, veamos. Necesitaré verificarlo. Por supuesto. Plata, siglo XVI, diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake. Grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Frank. Sí, sí. Tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo, tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras puedan. Hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Vamos. Eso es lo mejor que tienes. ¡Este es mío! Sí, tú y yo. Amigo. ¡Vamos! ¡Cafrón! Amigo. Vamos. No podemos descansar. Bien, amigo. Date por muerto. Vamos, salgamos de aquí. ¿Qué es esto? Hola, amigo. ¡Lo tengo! ¡Rápido, golpealo! ¡No, mala idea, güey! ¡No, mala idea! ¡Elimínenlo! ¡Ey! ¡Volcaste mi trago! ¡No, no, no! ¡No, machacos, terminé, Lazi! ¡Suscríbete! ¿Es una fiesta privada o puedo participar? ¡Adelante! ¡Destruyanlos! ¿Es todo lo que tienes? Amigo, esto se salió de control en un segundo. ¡Una ayudita! ¡Sí, gracias! ¡Listo! ¡Oh, rayos! Eso es horrible. ¡Vamos! Solo... ¡Dame un segundo, compañero! ¡Ya estoy contigo! Bien, estoy listo para más. Deja los esteroides, amigo. ¿Estás bien ahí? ¿Te duele? Solo el orgullo. Vamos. Salgamos. Sí. Podemos salir por atrás. ¡Deténganlos! ¡Tengo al viejo! ¿Listo para salir, chico? Sí. Vamos. ¡Mierda! ¡Maldición! Ven, ven aquí. Un típico maldito yanqui. Puro bla bla. ¡Ay, ay, ay! Ya tuvo suficiente, ¿no, compañero? ¡No! ¡No! ¡Abajo! Hola, Víctor. ¿Kate? Todavía revolcándote en el chiquero con tu protegida, veo. No es muy decoroso para un hombre de tu edad. Tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto. ¡Ey! Con cuidado. No quisiera que te derritas. La misma arrogancia de mierda. Tan audaz. Me pregunto a qué le tienes miedo realmente. No a las balas, ni a la sangre, ni a romperte los huesos. No. Esas cosas no te afectan, ¿no? Engañar a la muerte. ¿O no? ¡No! ¡Ah! Señor Sullivan, no voy a lastimar a su adorado muchacho. Solo quiero lo que es mío. Devuélvemelo. ¡Catter! ¡Oh, no, Dios mío, no! ¡Idiota! No ha de nada, Su Alteza. Marlow, tenemos que sacarte de aquí. Vamos, son un par de hijos de puta. ¡Ey! ¡Aww!